De humildes comienzos, hay cosas que llegan a ser grandiosas. En la primavera de 1820, un joven fue a una arboleda en busca de respuestas. Allí, al oeste del estado de Nueva York, se plantaba una semilla de fe. Con el tiempo brotaría y daría fruto, y llegaría a cubrir toda la tierra. Millones de personas hallarían una fe renovada en Jesucristo, todo como resultado de un pequeño paso de fe. No, 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 no. Nací en el año 1805 de buenos padres, que no escatimaron esfuerzos en darme una formación cristiana. Gracias, Caterin. Ayer leímos del evangelio de Juan... A ver, veamos... Recuerden, hijos, que no hay otra forma de ser salvos, sino por medio de Jesucristo. Amado Señor, al terminar este día, oramos a Ti como familia y agradecemos las bendiciones que recibimos hoy. Mi padre trabajaba arduamente para mantener a su numerosa familia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas muchachos! ¡A un lado! ¡No quedes despacio allá abajo! Se requería el esfuerzo de todos los que podían prestar alguna ayuda. ¡Vamos! ¡Vengan! A una temprana edad, empecé a interesarme seriamente en el bienestar de mi alma. En el lugar donde vivíamos, había una agitación poco común en cuanto al tema de la religión. Grandes multitudes se unían a las diferentes sectas religiosas, lo cual creaba bastante revuelo entre la gente. Algunos de ellos contendían en favor de una y otros en favor de otra. Dios en su vida les reparte dolores. Será como la paja delante del viento y... ¡Hermano, se ha salvado! ¡Y usted! ¿Cuántos de vosotros sois salvos? Antes de que el mundo fuese, Dios decidió quiénes serían salvos. ¿Qué salvos? Yo también quisiera saberlo. Dios nos repite en los santos escritos, que el hombre caído no puede ser salvo. Sólo Dios nos puede rescatar, pero a menos que Él lo desee, no sucederá. ¿Quién se tomará de su poderosa mano cuando Él la ofrezca? La gracia de Dios alcanza para salvar a los pecadores. Entonces, hermanos y hermanas, ¿tenéis fe? ¿Estáis dispuestos a mostrar al Señor evidencias de vuestra fe? Papá. ¿Sí? ¿Cómo sabremos si somos salvos? No creo que Dios intente salvar a unos pocos de sus hijos, José. Pero creo que puede saber qué piensa Él de ti. ¿Recuerdas que la Biblia dice, pedid y recibiréis? Si pedimos con fe, Dios nos dirá qué hacer. ¿Por qué no viene papá? Papá tiene mucha fe, William. Pero no la demuestra como otras personas. Si adoptáis la doctrina errónea y os unís a una iglesia corrupta, viviréis en zozobra y en tinieblas toda la vida. Así que debéis averiguar cuál denominación se acerca más a la verdad. Y esa es la iglesia a la cual debéis uniros. Pero, ¿cómo podemos saber cuál doctrina es la correcta? Debemos recibir de Dios el conocimiento que el hombre no puede dar, ni quitar. La Biblia enseña que hay un Señor y una fe, José. ¿Y por qué las doctrinas son distintas? Mira, todos tratamos de encontrar las respuestas más acertadas. ¿Pero no debería haber una misma respuesta para todos? Eran tan grandes la confusión y los conflictos entre los diferentes grupos que resultaba imposible para un joven como yo llegar a alguna conclusión cierta sobre quién estaba o no en lo conflicto. Bien, ¿ves? Hazlo de ese modo. ¡Hos daranos de pandilla! Hoy celebramos el aniversario de nuestra libertad. Libertad comprada con la sangre y las lágrimas de los padres de nuestra patria. Adiós. José, quédate aquí. Voy a buscar más pan. No te he visto por la iglesia, José. Estoy haciendo lo que usted dijo. Decidir cuál doctrina es la correcta. Ya veo. Bueno, ten cuidado del orgullo, José. Tu salvación está en juego. Sabiendo que Dios no podía ser el autor de tanta confusión, decidí investigar el tema más detenidamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. José, Te preocupas demasiado. Solo hago lo correcto, Alvin. Lo sé. Durante esos tiempos de notable agitación, me sentí muy inquieto y comencé a reflexionar seriamente. Seguí manteniéndome distante de todas las sectas, aun cuando asistía a sus reuniones, tanto como mi tiempo me lo permitiera. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¡Arriba! ¡Cuidado! Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Papá, necesitamos más harina. Es hora de marcharnos. ¿Vamos? Creer que Dios responde oraciones es creer que Él no gobierna, sino que lo gobierna en nuestras oraciones. Dios nos ha dado a todos la capacidad de pensar y de razonar por nosotros mismos. En medio de esa guerra de palabras y opiniones, a menudo me preguntaba, ¿qué debía hacer? ¿Cuál de todos los grupos estaba en lo cierto? ¿Y cómo lo sabría? ¿Y tú qué piensas? Bueno, papá dice que las verdaderas respuestas vienen de Dios. El Señor responde a su propia manera y a su debido tiempo. Pero responde, José. Pues si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Nunca un pasaje de escritura había penetrado con más fuerza el corazón de un hombre como ese al mío en esa ocasión. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer. El Todopoderoso nos dice que nuestra eterna salvación depende de... Los maestros de religión interpretaban el mismo pasaje de escritura de una manera tan diferente que no daban lugar a recurrir a la Biblia en busca de una explicación. Fue así que llegué a la conclusión de que o debía permanecer confuso en la oscuridad o hacer lo que Santiago indicaba, o sea, pedir a Dios. ¡Gracias! 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 Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a expresar los deseos de mi corazón. Vi una columna de luz más brillante que el sol y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no omiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, José, este es mi hijo amado. Escúchalo. La oración fue contestada y escuchó al salvador. El objeto de haber recurrido al Señor era saber cuál de todas las sectas era la verdadera. Sin embargo, además de muchas otras cosas, Él me dijo que no debía unirme a ninguna de aquellas religiones. Jesús, Jesús, la oación fue contestada ¡Mamá! En estos días ya no hay tales cosas como visiones y revelaciones. Realmente no culpo a nadie por no creer mi historia. Porque de no haber vivido lo que viví, tampoco yo la hubiera creído. Pero yo tuve una visión. Yo sé lo que vi. Pese a todo, era un hecho el que yo había tenido una visión. No malgastes tu tiempo en esta cosa. Que había visto una luz. Y en medio de la luz vi a dos personajes. Los cuales en realidad me hablaron. Yo lo sabía. Y sabía que Dios lo sabía. Y no podía negarlo. La veracidad de cualquier obra se puede percibir en las bendiciones que derivan de ella. José Smith había sido llamado por Dios y tenía una obra que hacer. Por medio de él, el Señor reveló nuevas escrituras. Un registro que contiene la plenitud del Evangelio. No se dará otro nombre por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres. Fue traducido mediante el don y el poder de Dios. Sino por medio del nombre de Cristo, el Señor Omnipotente. Y se publicó como el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y si pedís con un corazón sincero, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ello por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo, podréis conocer la verdad de todas las cosas. Mediante su profeta viviente, el Señor restauró su iglesia. La plenitud del Evangelio estaba nuevamente disponible en hermosa sencillez. Por tanto yo, el Señor, sabiendo de las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith y le hablé desde los cielos, a fin de que la plenitud del Evangelio fuese proclamada a todo el mundo. La plenitud del Evangelio. La plenitud del Evangelio.